The music, the music is in motion Candela, candela, candela Candela, 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 candela Rayando la paz Mandela, esto no vuelve a cualquiera Candela, 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 candela Actuando como si fuera real, eres de cera Candela, 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 candela Rayando la paz Mandela, esto no vuelve a cualquiera Candela, 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 candela Actuando como si fuera real, eres de cera Up in the morning, my crew rocking with me Buscando el mili, me llaman los monos, les digo grafiki Desaparezco, me dicen Houdini Arte urbana, you call this graffiti Nunca me quemo, me dicen calice Esto fue easy, nunca difícil Tuve ayuda, ando con los misis ¿Cómo va a ser? Yo trabajo solo, siempre ando en tres Everything I do, I guarantee I'm the best Somos tres amigos, no me digo no sé Ni la muerte, no me intimide, ella sabe quién es Siempre ando firme en la promesa de aquel Aquel que había muerto pero tiene el poder Covered in blood, just can't be Tarantino Conmigo no ganas, me dicen Bambino Everything I do, you can't say that it's fino Ya no me preocupo porque sigo tranquilo Candela, 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 candela En la nueva era, dime que esto espera Mejor que la nueva, buscando problemas Te metes conmigo, te apago la vela Candela, 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 candela Rayando la paz Mandela Esto no vuelve pa' cualquiera Candela, 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 candela Actuando como si fuera Real, eres de cera Candela, 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 candela Rayando la paz Mandela Esto no vuelve pa' cualquiera Candela, 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 candela Actuando como si fuera real, eres de cera So I watch you go flex like a Ford Everybody in the same accord Couple million dollars for the cord You must see me climbing up the board Lirica de Louis Vuitton Bigging on my chest King Kong Dirigido a tu corazón Chamaquito que le mete cap Soy el que manda, rey de Wakanda Casi como Lone Imposible como Santa Cómo se levanta Chamaquito cante Peca como Panda Sound like Atlanta Freco como Fanta No me tocan una bala Una noche gala A mí me falta nada Esto fue mucho más de una canción Había escribido porque no tuve nada más que hacer Esto es para ti pero más para mí Porque dentro de mí tuve que nacer Ahora lo que tengo acá adentro más que sueño Son las armas que yo uso Papeles con lucifer Con el flow que yo le pongo Y tú diré que a un mongo Si se pone contra mí sepa que no van a poder Candela, 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 candela Candela, candela, rayando la paz Mandela Esto no vuelve a cualquiera Candela, 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 candela Actuando como si fuera real Eres de cera Candela, 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 candela Rayando la paz Mandela Esto no vuelve a cualquiera Candela, 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 candela Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. . Gracias.